TEMPLO DRAGÓN DE HADE Que se encuentra en el mismo Pandaria, en el bosque de HADE, en el puntito rojo que os pongo ahí Que son las coordenadas 57.3-57.8 En esta mazmorra hay tres logros que podemos hacer para la gloria del héroe de Pandaria Y yo los hice en tres días separados para hacerlo mucho más fácil El primer día hicimos el logro de Hidrofobia Que consiste en matar al primer jefe, se llama Maro el Sabio Sin que nos toque ninguna de sus habilidades Ni tocar el agua corrupta que hay en el suelo Sin que nos dé con él las rastras, que es el chorro de agua que da vueltas alrededor de él Ni las hidroganzas, que son los charcos del suelo que pone él y luego te tiran para arriba Para hacer este logro hay un truco Que es que la gente que no necesite hacer el logro Entra a matar el boss y el resto del grupo, o sea los que necesitan el logro Se queden en el pasillo de antes del jefe, en la esquinita del final Y así cuando el resto del grupo mate al jefe No les habrá tocado ninguna habilidad Y les saltará el logro de Hidrofobia A este logro lo podéis hacer si todo el mundo lo necesita O sea hacer dos grupos y un día entra un grupo y otro día entra otro grupo Nosotros por ejemplo lo hizo solo el cazador que ya tenía el logro Y al resto nos hacía falta El siguiente logro es el de así limpiaba así así En el que para hacerlo tendremos que matar primero al segundo jefe de la mazmorra Luego iríamos al primero que es el de antes, Maro el sabio Y cuando vaya a morir todo el mundo se quedará muy cerca del jefe A melea ahí, muy cerquica Ahí cuando muera nos dará un buff que se llama agua purificada Que perderemos en 5 minutos o si morimos Ahí con este buff tendremos que matar al último jefe El sala de la corrupción creo que es Así que es una carrera Porque ya nos queda después de haber matado el segundo que habíamos matado antes Tenemos que matar a uno, el tercer jefe, toda la sala y el último buff Son 5 minutos, es una carrerilla de equipo Y una vez que matamos al último jefe con el buff de agua purificada Ya nos entrará el logro de así limpiaba así así Y el último logro sería el de semillas de duda Que es mientras matamos al último jefe En la interfase esa que hace que saca copias nuestras Si nos fijamos en cada esquina de la habitación Aparecerá un cristal oscuro en el aire Y si un miembro se acerca y lo toca Nos pondrá un debuff que se llama semilla de duda Que aumenta el daño recibido un 100% Y contra más cristales tocamos Nos va subiendo el daño Y cuando tengamos los 4 recibiremos un 400% de daño Y tendremos un minuto para matar al jefe Así es coger los cristales uno detrás de otro Los 4 a la vez duelen mucho la verdad Y matar al jefe todo lo deprisa que podamos Y si lo hacemos en menos de un minuto Ni nos morimos en el proceso ni nada por el estilo Nos sacaremos el logro de semillas de la duda Es matarlo con los 4 debuffos de la semilla de duda Y con esto ya tendríamos todos los logros Del templo de dragón de Jade Para la gloria de Leo de Pandaria Así que espero que el vídeo os sirva Os guste y dentro de un rato más Hasta mañana ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!